Sí, gracias. Un partido difícil, difícil después de esos cuatro partidos donde no teníamos suerte. Igual hoy teníamos oportunidades sufriendo, pero por eso es fútbol boino. Porque hay cosas malas, pero cuando después vienen cosas boinas, disfrutas más. Piensan que es un partido difícil para nosotros, más psicológicamente, porque cuatro partidos no marcamos gol, teníamos suerte de oportunidades. Pero yo pienso que ese partido es importante, ganar eso con lucha, prácticamente esperando que se termine el partido y piensan que eso lo necesitamos para levantar y siento que ese momento de alianza va a estar diferente. Recuperaron la confianza, profe. El gol le dio la confianza. Sí, seguro. Más por muchachos, porque nosotros estamos trabajando, sufriendo juntos, porque tengo un equipo bastante sano, bastante muchachos jóvenes, que eso afecta mucho, que no sale cosa y gracias a Dios hoy sale la cosa, pero esa alianza tiene equipo para más. ¿Del rival, profe? Par y Val siempre difícil, vino aquí después de resultado positivo, juega un partido cerrarse atrás, esperar contragolpe, y bueno, seguro y juventud juega un gran partido hoy. ¿Sólo que todavía en la lucha por clasificarse? Sí, porque nosotros sabemos que ese partido y sábado es para nosotros más de ese partido, es si no ganamos el partido prácticamente difícil que podamos entrar a semifinal. Ahora estamos a lucha y vamos a luchar hasta el último partido. ¿Funcionó el cambio esta tarde de Nelson Bonilla, profe? Bueno, no, uno piensa que cuando entra una sale, cambio, otra vez no sale. Me alegra porque el muchacho mete el gol y para nuestro equipo hoy es importante que ganamos tres puntos y teníamos ese problema psicológico, no hay resultado positivo, no hay goles, no estamos jugando mal y eso, eso complica mucho y gracias a Dios hoy sale el resultado y esperamos el próximo partido pensar a sábado contra Universidad donde está para nosotros partido importante. ¿Eso tiempo vota un poco la presión? La presión va siempre a estar cuando estás con alianza como técnico, igual jugadores, presión siempre hay, pero se siente mejor por muchachos y porque está sufriendo, entrenando, jugando, corriendo, oportunidades mucho, no aprovechamos, pero eso es fútbol. Venga, y lo conversado por el técnico Bladan Bicevich de este compromiso que gana el equipo de alianza uno por cero con anotación de Nelson Bonilla, le da tres puntos al equipo aliancista, sacudiéndose un poco como bien lo decía el profesor Bladan Bicevich, esa presión que tenía el conjunto paquidermo. Vamos a escuchar también a Roberto Maradiaga que también hoy se gestó los 90 minutos de este partido, lo escuchamos a través de cadena monumental, la supercadena deportiva. El primer tiempo bastante disputado, ellos vinieron y se plantaron bastante bien en el terreno del juego, pero gracias a Dios nunca perdimos la paciencia, siempre estuvimos tratando de realizar el juego que por ratos se nos ha visto y gracias a Dios hoy no caímos en esa ansiedad que habíamos caído en los partidos anteriores y supimos aguantar hasta que cayó el gol. Importante, hoy era quizás el partido más importante que nos jugábamos del torneo porque de aquí dependía mucho el seguir luchando por clasificar y gracias a Dios ahí estamos en la disputa, estamos ahí peleando hasta el final, hasta que primero Dios nos dé las cosas y estemos en una semilla. Venga, ahí lo que expresa Roberto García Maradiaga es que este compromiso que gana el equipo aliancista con el marcador de uno por cero y lo seguimos escuchando por monumental. Toca el sábado, un partido bastante difícil, una cancha bastante difícil en la universidad, luego que ellos vienen de varios partidos sin obtener victoria también, entonces sabemos que son complicados, cada vez los partidos se nos van tornando más complicados pero creemos en cada uno de nosotros y esperando en Dios que todas las cosas nos salgan bien. Maradiaga, con una alineación un poco distinta a la que acostumbramos a vernos incluso en algunas posiciones de jugadores se consigue este importante triunfo. Sí, la verdad que el grupo está bastante unido, está dispuesto, tiene toda la disposición para trabajar y sacar adelante esto, entonces hemos sacrificado tal vez a algunos compañeros y otros también se han adaptado a una posición que tal vez no es la de ellos pero ellos están con la disposición y gracias a Dios pues esta tarde lo hemos hecho y hemos dado todo lo mejor de nosotros y gracias a Dios se ha dado la victoria. ¿A pesar de que se gana, consideras tú que todavía se acaban en este momento los problemas de alianza, digo los problemas en la tabla general de posiciones? No, sabemos que estamos ahí dependiendo tal vez ya no de nosotros sino que de otros pero lo importante es que seguimos en la lucha y mientras haya posibilidades nosotros seguiremos luchando, el equipo está trabajando, cada día estamos más fuertes y hoy pues gracias a Dios con esta victoria esperamos agarrar la confianza que habíamos perdido y para seguir luchando. ¿Qué tal en esa nueva posición que tuvimos hoy? No, bastante contento, yo con la disposición de donde el profe decida ponerme y yo tratar de hacerlo mejor y de dar lo mejor de mí y ahí estamos para el bien. Adelante Guillermo, ¿cuál es tu señal? Cadena Monumental, Carlos, escuchamos al profesor Sánchez de Juventud Independiente. Hoy la verdad que se aprovecharon pues tal vez de un momento de esa tensión nosotros en la parte de encima como para anotarnos ese gol, como le decía, producto más que todo de una individualidad pero al final es victoria para ellos y de nosotros es derrota. Bien, ahí lo que dice el técnico Sánchez a través de Monumental. Pues nunca lo hemos estado, gracias a Dios, siempre hemos estado trabajando con las condiciones que usted conoce de Juventud Independiente, tenemos una gente que dirige el equipo que lo piensa de esa manera, con una mente tibia, tranquila, en ese sentido donde en ningún momento he estado presionado, sí, lógicamente nosotros en la interna pues manejamos la responsabilidad y la entrega y eso ustedes lo vieron en la cancha y siempre estoy seguro que lo vamos a hacer el sábado. De acuerdo, profesor. ¿Eso era un partido que tácticamente se estaba jugando muy bien hasta el minuto 80? Sí, lamentablemente lo que yo le decía, por ahí pues una individualidad de ellos es lo sobresaliente y al final pues es el gol que la posta nos tiene derrotados. Profe, ¿se venía por un empate a este escenario deportivo? Pues no, la intención nuestra era, por supuesto, pensar primero en ganar y si de por ahí pues nos llevábamos el punto, era bueno para nosotros. Profe, hay que decir que dos expulsados en este partido, Adán Reyes volvía de un compromiso, hoy se va nuevamente expulsado, son situaciones que también quizás se deben de tomar en cuenta para la interna disciplinaria especialmente. Sí, eso es lo lamentable, yo lo decía, aparte pues de la lesión de Oscar que confía en Dios que no va a ser muy grave, también la expulsión de Darwin y la misma expulsión de Adán porque vienen ellos de pagar, sobre todo Adán viene de pagar un castigo y la verdad que la reincidencia pues lógicamente algún llamado de atención tiene que haber. Nos lamentamos pues porque al final yo creo que quizás no merecíamos perder de esta manera. ¿De Oscar qué se sabe? Hasta ahorita pues solo voy a preguntarle al médico a ver cuál es el dictamen para tener un diagnóstico real pues de lo que verdaderamente ha sido la lesión. Profe, nos extraña que ya van dos alineaciones que vemos, que ni en los suplentes vemos al brasileño Leonardo da Silva, ¿qué pasa con él? No, la verdad que técnicamente él ha quedado separado del equipo, yo creo que ya tuvo una plática con el presidente, no sé qué es lo que habrán arreglado, pero definitivamente creemos nosotros de que no es el elemento que verdaderamente se integrara pues a lo que nosotros buscamos, no estoy hablando de la capacidad real que tiene él como jugador, pero lamentablemente pues él no se puso a adaptar a la idea nuestra, a la forma de trabajo y yo creo que es una de las razones por las cuales quedó fuera. Profe, el sábado se recibe el Deportivo Águila, dos días para preparar ese compromiso. Sí, ya lo decía, quizás una de las preocupantes es, de las mayores preocupaciones mejor dicho es la lesión de Oscar y no tener por supuesto a tres elementos, eso de alguna manera pues afecta, pero igual yo siempre he dicho que es el momento para abrir el espacio para otros jóvenes que por ahí están esperando la oportunidad. Suerte, profe. No, gracias a la oportunidad. Bien, ahí hemos escuchado también al profesor Juan Ramón Sánchez, escuchar sus valoraciones, Carlos, a través de Cadena Monumental, en este partido que pierde el equipo Picano. Vamos a también escuchar aquí de los pocos jugadores que se han quedado en Juventud Independiente, Wilber Ramírez, a través de Cadena Monumental, la supercadena deportiva. ...debuto en Liga Mayor y tengo que seguir trabajando para hacer las cosas mejor y agradecer la confianza al profesor Ramón que ahorita me la está brindando. Bueno, gracias, gracias, Wilber. Wilber, a través de Cadena Monumental no se pudo esta tarde, le decíamos al profesor, se estaba haciendo un buen, muy buen partido hasta que cae ese gol de Nelson Bonilla. Sí, lastimosamente nos vamos con los tres puntos que veníamos nosotros a sacarlos, lastimosamente no los pudimos sacar ni siquiera del empate, pero el equipo luchó hasta el final y desafortunadamente en esa jugada cae el gol, lastimosamente no pude ser mucho, me queda eso a mí que tuve la oportunidad de poder taparla, pero igual esto nos tiene que ayudar a seguir adelante y no echar la cabeza. Parece que el delantero aprovechó cuando tú venías en el camino a tratar, como tú dices, de achicarle la llegada que hizo. Sí, yo estaba cubriendo mi poste, en el menos la oportunidad que tuvo él la emprendió, todos saben que es difícil reaccionar de una distancia algo corta, lastimosamente no pude hacer nada, pero igual tenemos que seguir luchando por salir de la situación en la que estamos. ¿Esta derrota de cierta manera corta el buen momento que traía el equipo, Wilber? Sí, esta pérdida corta, como tú dices, la rechita que traíamos de tres partidos sin conocer la derrota, pero igual esto no tienes que motivar para salir adelante, creemos que tenemos un buen grupo de jugadores y somos jóvenes, que esa es la ventaja que tenemos para mucho, primeramente Dios, logremos conservar la categoría para podernos seguir formando nosotros como jóvenes. En ciertos tramos del partido, Juventud Independiente mostró que quería algo más que el punto, algunas llegadas, algunas triangulaciones, pero también hay que decir que la defensa del lente se aplicó muy bien esta tarde. Sí, el profesor, en la semana trabajamos para venir a sacar los tres puntos, lo mínimo que nos podíamos llevar el día de ahora era un empate, lastimosamente no se pudo, pero igual tenemos que salir adelante, luchar mutuamente cada uno de los compañeros para poder seguir adelante en este torneo. Bueno, perfecto, Wilber, a prepararse porque el sábado le llega el Deportivo Águila en la ciudad de San Juan o Pico, donde también nos imaginamos, van a creer el álito de triunfo como lo hicieron el domingo anterior. Sí, todos saben que llega el Club Deportivo Águila, un rival de trayectoria, un equipo bien conformado, pero igual nosotros en nuestra casa tenemos que... Gracias.